...de trabajo conjunto en lo que corresponde en Baja California y en nuestro país. Decirles a las organizaciones, a los padres de familias de que hoy sea el inicio de este inicio cuanto a la firma del Pacto por México y desde su lanzamiento de la iniciativa de las reformas estructurales se veía venir muchas cosas. Desafortunadamente los mexicanos aún nos manteníamos con las ventas en los ojos, aún éramos incrédulos frente a lo que se estaba aproximando. Decía ahorita el ingeniero Cárdenas, afortunadamente este año 2017 este gobierno nos dio un regalo de quitarnos la venta en los ojos y que este año se demostrara la mayor unidad de los mexicanos en todo el país. Hasta los últimos rincones de nuestra patria se ha unificado el pueblo mexicano, se ha juntado el pueblo mexicano a defender lo que es de los mexicanos. Nos ha tocado participar en los eventos como en Mexicali, acá en Rosarito. Algunos medios de comunicación nos han preguntado, ¿vienen a apoyar a Mexicali? ¿Vienen a apoyar a Rosarito? Nosotros decimos, no venimos a apoyar, venimos a sumarnos y a defender lo que es nuestro. El petróleo mexicano es de los mexicanos, por lo tanto se tiene que defender. ¿Sí? En el Valle de San Quintín se demostró su gran preocupación ante este regalo de 2017 y el 2 de enero se tomó acción, tal vez drástico, pero se tomó la acción en muestra de que no estamos de acuerdo con estas reformas estructurales, no nomás lo energético, sino que el paquete completo. Por eso también la Alianza de Organizaciones siempre ha hecho el llamado a la unidad municipal, estatal, nacional e internacional. Es importante que todas las organizaciones democráticos existentes en nuestro país y de aquel lado de la Unión Americana caminemos juntos frente a muchas cosas que vienen a perjudicar al pueblo mexicano y sobre todo a los grupos más vulnerables que somos los jornaleros agrícolas existentes en el país. En México somos más de 5 millones de jornaleros, los que generamos la economía estatal y nacional, los que mantenemos con nuestras manos de obra a estos funcionarios que dan respuestas negativas sobre las necesidades que tiene el pueblo mexicano. Por eso hoy las organizaciones que hoy están haciendo acto de presencia en este lugar son organizaciones que se preocupan y que traen propuestas precisamente dirigidas hacia este gobierno de Estados Unidos, el gobierno electo de Estados Unidos. También traen propuestas frente a lo que se está viviendo hoy en estos momentos en nuestro país, el descontento nacional. También las organizaciones locales traen propuestas frente a la privatización del agua. Por eso estamos aquí y debemos de continuar, no hoy, sino que siempre llamando a la unidad, unificando nomás todas las organizaciones democráticas existentes en el país y defender lo que es propio. El agua no se vende, el agua se defiende porque es del pueblo y es un derecho del ser humano. Por lo tanto, todos los seres humanos debemos de defender lo que es de nosotros, de los seres humanos que habitamos esta tierra. Y este gobierno de Baja California no debe de privatizar el agua y no debemos de permitirlo. Si algunas organizaciones han tomado acciones drásticas es porque el momento así lo requiere y por lo tanto los demás, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sumarnos a esas acciones. En el Valle de San Quintín con algunas comunidades hemos planteado de no pagar el agua. Así, no pagar el impuesto energético, pagar el consumo de energía, pero no pagar los impuestos. Debemos de buscar estrategias para que este gobierno se den cuenta de que los mexicanos ya despertamos. Compañeros y compañeros y compañeras de todas las organizaciones que hoy están haciendo acto de presencia, pues bienvenidos sean y que aquí se pueda sacar un resolutivo dirigido al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Baja California y al gobierno federal, que aquí se fijen posicionamientos importantes en defensa de los pueblos mexicanos. Muchas gracias. ¿De dónde es? ¿Qué pueblo y qué organización? Octavio Evangelio López Marcelino, de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Atal y Municipal por la Justicia Social. Y hablamos de tu lucha recientemente, las protestas de prensa de gas y tu lucha por la justicia, tu lucha por el contrato. Explícanos la protesta que hubo en el bloqueo, el asunto de la gasolina y el agua. Como comunidad nos sumamos a la convocatoria nacional ante el tema del gasolinazo y ante el tema de las reformas estructurales, pues decidimos salir a las calles en San Quintín. ¿Y qué pasó? Decidimos en algún momento bloquear la carretera transpeninsular y esto en rechazo a la reforma energética, pero como lo comenté antes, también al paquete de las reformas estructurales en contra de este sistema neoliberal y que por supuesto estaba afectando a la economía y está afectando actualmente a la economía de todas las familias en la República Mexicana. ¿Y qué tienes que decirle a Driscoll, a esta compañía que te explota y te obligas de realmente permitir que tengas un contrato, un contrato de unión? ¿Qué le dices? Simplemente creo que vamos a reiterar mucho más fuerte el compromiso de seguir impulsando la campaña de boicote en contra de esta empresa transnacional que sigue violentando los derechos humanos en todo el estado de Baja California, pero también en estados como Michoacán, Jalisco y otros estados donde tienen presencia y que por supuesto estas familias siguen ganando salarios miserables, un salario precario que no les alcanza ni siquiera para sobrevivir al día. Entonces el mensaje para Driscoll es que no nos vamos a cansar hasta que se respetan los derechos de los trabajadores en toda la República Mexicana. Fidel Antonio Agustín, soy de San Quintín, Playa Vicente Guerrero. Bueno, igual junto con el compañero Octavio hicimos una convocatoria por medio de un video para poder hacer la manifestación en contra del gasolinazo y pues era avivar la iniciativa de lucha que teníamos desde el 15 de marzo y también para que todos supiéramos que el gasolinazo nos afectaba a todos. Entonces ese fue el motivo por el cual nosotros decidimos bloquear las gasolineras y la carretera transpenisular. Pues son muchas, de hecho todas, aquí no se respeta ni un derecho de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Hay abuso laboral, acoso laboral, hostigamiento, no se pagan salarios justos, horas extras no se pagan, excesivos trabajos, o sea es todo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es buscar un contrato colectivo donde establezcan los derechos de los trabajadores. Pues eso es precaria, porque igual interfiere mucho lo que es los jornaleros porque los papás tienen que trabajar a horas excesivas y no tienen una convivencia normal con sus hijos. Entonces ahí es donde les perjudica a los niños porque no hay una tutoría cercana con sus hijos. Entonces ahí les dificulta eso y es donde empiezan los niños a salirse a las calles y se crea esa mala conducta o caen en la drogadicción o vandalismo. Pues yo les pediría a todos los consumidores de Estados Unidos, consumidores de Berries, que nos ayuden a no consumir el producto Adriscox, porque es un filial de Berrimex. Entonces lo que nosotros queremos es el apoyo y seguir con el boicot Adriscox. Mi nombre es Lorenzo Rodríguez Jiménez, soy el secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Soy originario de Oaxaca, pero radico aquí en Baja California desde hace 15 años. Pues realmente, más que nada es por las condiciones que hay, por mirar toda la injusticia que se comete en contra de los jornaleros. La mayoría de nuestros hermanos y hermanas jornaleros son muchos que no fueron a la escuela, no saben leer, no saben ni escribir. Entonces no saben defender sus derechos y por eso la necesidad de empezar a organizar y nosotros como más o menos ya sabemos leer, ya sabemos escribir, entonces empezamos a organizar en las comunidades, porque si no, si nosotros no nos ayudamos entre nosotros, pues realmente estas personas van a seguir peseteando los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones para agricultores, para Driscoll? ¿Cuáles son las condiciones específicamente en Driscoll de estas empresas? Las condiciones de Driscoll es que, por ejemplo, te condiciona los días de trabajo, es decir, no puedes fallar ni un día de trabajo como jornalero, porque si fallas te descuenta de tu cheque. Entonces si fallar un solo día en el trabajo, te está descontando como 30 o 40 pesos diarios. Entonces, aunque hayas trabajado los 5 días seguidos, si fallas el sexto día, entonces te descuenta de los 5 días 30 o 40 pesos por día. Entonces eso para nosotros no está bien, aparte de que no se respetan los trabajadores, no tienen vacaciones, y todos los salarios son salarios integrados, no hay salarios donde no hay un salario base, sino que ahí están integrados todas las prestaciones de ley, y todo, entonces por eso esas son las condiciones. Al, Al, what kind of repression has your union faced, and what are your demands? ¿Qué tipo de repression has tomado en el costado del sindicato y a ti y a muchos? Esa es la peor parte, a nosotros como organizadores, ya nos tienen bien ubicados, saben quienes somos, somos los que siempre levantamos la voz, los que organizamos, los que concientizamos a los demás trabajadores, entonces la represión inmediata aquí es que ya no nos quieren dar trabajo en los campos, los que estamos enfrente del movimiento, Driscoll maneja todo, es la empresa más grande que está aquí en Baja California, entonces maneja a todas las demás empresas, y nos han boletineado, entonces nosotros ya no podemos obtener trabajo cuando vamos, nomás nos dicen, no nos dicen que no, pero tampoco nos dicen cuándo, nos dan largas y largas, nos dicen que no hay trabajo, cuando están recibiendo otros trabajadores, etc., entonces son las represalias inmediatas que hay de parte de la empresa, y aparte que no hay libertad sindical, o sea, es decir, yo como jornalero, yo no puedo elegir con qué sindicato quiero estar, sino con el que ellos imponen, con el que ellos ya hacen trato, y con el que ellos ya defienden los intereses de ellos. Pues realmente usan mucho químico, las pesticidas, herbicidas, sobre todo los que son afectados directamente, aparte de los jornaleros, son los que llaman fumigadores, que son las personas que se encargan de fumigar todas las plantas, entonces ellos son perjudicados directamente, porque ellos en los campos no les dan el equipo necesario para poder cubrirse, no tienen el equipo completo, adecuado, mejor dicho, no les dan máscara, no les dan overall, entonces se exponen a muchas cosas, aquí en San Quintín hay muchas enfermedades, que ni los mismos doctores han podido saber qué es en realidad, originado por los propios químicos, entonces la experiencia de las personas que nos han hablado mucho, de que trabajan muchos años siendo fumigadores, muchos de ellos se quedan estériles, ya no pueden tener hijos a causa de los químicos, entonces... Si tuvieras una unión, podrías luchar por tu salud y los beneficios, ¿no? Claro, ese es el objetivo por el cual formamos nuestro propio sindicato como jornaleros, nosotros seguimos siendo trabajadores activos, pero queremos que realmente se respeten los derechos de los trabajadores, que se respeten, para empezar, que se respeten los mínimos derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, y por ahí vamos empezando, por eso seguimos organizando con todos los trabajadores, es lo que queremos, llegar a un contrato colectivo, donde pueda garantizar que realmente se respeten los derechos de los trabajadores.